¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y este es el nuevo video. Hoy les voy a enseñar a dibujar, porque comenzamos ya a dibujar. Y antes les voy a enseñar una marca que es como esta, pero solo va a ser diferente. Tiene ropa, diferente pelo, yo digo, diferente esto y diferente esto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Para qué? Vamos a empezar a dibujar. Aquí tengo lo que voy a dibujar. Aquí tengo unos lápizes que me apretó mi hermana y otro que me apretó mi hermana. Así que vamos a comenzar. Bueno, necesito que sea un lápiz como, porque también necesito colores de estos, pero no sé cómo ustedes se les gusten. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hacer una cabeza así, y luego el cuerpo por aquí. Aunque no quede tan así. Voy a cobrar un poquito. Y luego vamos a hacer el otro. Y luego vamos a hacer así. Y el otro. Y luego le voy a poner un short. Digo, una falda. Y luego así, los dos piecitos como pues, como un tacón, no lo sé. Y luego le voy a poner un nariz y la boca. Y luego le voy a poner más que no tienen manos. Todo de comienzo la dibujo no tengo antes como ya. No, la dibujo es un poquito grande ya. Pero está bien. La otra así, una línea y dos líneas como así. Lo lezo así, lo lezo así. No lo dejo antes de parar porque es de la gana, pero yo digo que lo lezo a laima, pero no sé. Y luego vamos a ponerle el pelo así hasta aquí. Así. Y luego así. Ay, me quedo un poquito feo así que la voy a borrar. Y luego le voy a borrar mucho porque ahora cofre de azul. Pero así. Y luego así. Y luego hasta aquí. Por el cuello. Y por aquí. Y luego vamos a ponerle un poquito de cópete. Porque es muy feo. Y aquí así. Porque yo uso cópete, pero no tanto porque no me gusta. Y vamos a comenzar a colorear. Bueno, ahorita que lo coloreo, se los voy a enseñar. Bueno. Y te lo voy a enseñar por los dedos porque ahorita me acabo de dar cuenta que dice 6 y me dice 5. Y luego vamos a colorearlo. Ok. Ahorita yo voy a terminar la piel y me faltan los zapatos solo. Así que ahorita se los voy a enseñar. Bueno. Yo ya lo he terminado. Yo no le quiero poner esa carta en el video. Pero a ustedes le pueden poner lo que quieran. Como un zoraquí, una nube, un zapato. Pero yo no le quiero poner lo que ustedes quieran. Y bien. Bye. Bye.